Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Radio Natividad, 101.7 FM y 95.7 en la zona norte, presentan Súbele volumen a tu fe, palabra, oración y catequesis, con René Silva. Hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, bienvenidos a Súbele volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Este programa es presentado y patrocinado por el Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen María en todas sus advocaciones, también San Francisco de Asís, San Miguel Arcángel, San José y de la misma forma, recordando siempre a quienes fueron mis formadores espirituales, Monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo Don Lucio. Tengo, por cierto, por ahí preparado un trabajo muy completo sobre el siervo Don Lucio. Calculo que por ahí en unas dos o tres semanas lo vamos a, para hacerlo completo y dedicado al siervo Don Lucio. Hay que pedirle al siervo Don Lucio que interceda por cada uno de nosotros, que nos bendiga, que nos ayude, que nos ilumine. Y yo sueño ese día que el siervo de Dios Don Lucio llegue a la santidad y así va a ser porque es un hombre que primero su amor a la Eucaristía, un hombre de fe, un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen amigo, todos esos conceptos buenos. Y de seguro que si usted está pasando algún momento difícil, pues encomiéndele al siervo Don Lucio para que le ayude. Si necesita la oración, se la vamos a pasar. Nos puede seguir en la cuenta arroba subelevolumenatufee. El correo es subelevolumenatufee arroba gmail.com Y para que se contacte con nosotros vía whatsapp el 0416-676-0026 Nos envía la palabra oración, siervo de Dios Don Lucio y con mucho gusto pues se la vamos a pasar para que se anime en cualquiera de las situaciones o momentos que esté pasando pues a tener fe. Fe en Dios y en todo lo que nos ha dejado Dios para que nosotros nos animemos aún más. La intercesión de nuestra madre, la Virgen María, los santos, los arcángeles, de quien hoy es siervo como Don Lucio y así sucesivamente. Luz, luz que nos ha dejado Dios, esa antorcha para que nos animemos a seguirle firmemente a Él y nunca nos vayamos por las trochas o por los caminos oscuros a la oscuridad ni nada por el estilo. Me acompaña la parte técnica Cleiber Ramírez. Saludos Cleiber. Por aquí quienes hablan René Silva, certificado de locutor 33.819. El locutor para Cristo Jesús, para ir por todo el mundo a anunciar que Cristo Jesús vive y que Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, que Él lo es todo, que estamos pasando momentos, situaciones difíciles, todos pasamos pruebas, momentos difíciles, que a veces hace falta para comer, que a veces hace falta para las medicinas, que a veces hace falta hasta para el transporte, que tenemos algún familiar enfermo, que estamos pasando situaciones, tribulaciones, pero hay que tomarnos de la mano firmemente de Dios. Hoy vamos a estar en un hermoso tema que nos recuerda que ya muy pronto, de este viernes en ocho, celebramos, es primer viernes. Estamos en el primer día del primer viernes, justamente primero de septiembre, es primer viernes. Entonces, más adelante vamos a estar colocando temas del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a estar compartiendo con todas y todos ustedes temas hermosos como hoy tenemos justo el primer tema que vamos a disfrutar, Sagrado Corazón de Jesús, yo creo en ti, de qué color es la piel de Dios, que nos va a recordar que en la iglesia a veces nos dividimos, como que miramos quiénes somos más, quiénes son los de menos y así sucesivamente. Luego vamos a disfrutar de un buen tema que nos recuerda que aquí, por lo menos en Radio Natividad, todo el tiempo es Navidad. Vamos a disfrutar a Belén Pastores y otro tema, el amigo más rico del mundo. Más adelante, si nos queda más espacio, pues vamos a colocar otro tema más. Y así sucesivamente vamos a estar hablando, tengo aquí la oración de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a estar compartiendo también las enseñanzas que Cristo nos da en cuanto a los mandamientos de la ley de Dios y vamos a estar compartiendo bendiciones de la obediencia. Vamos a una oración que esperamos que la escuche, la analice, para animarnos a seguir más a Cristo Jesús, animarnos en la fe, aumentar, subirle volumen a la fe, como justamente es el nombre del programa, y ver cómo ayudamos al prójimo, al necesitado, cuando hoy estamos haciendo todo lo contrario, que en lugar de ayudarnos los unos con los otros, nos estamos dañando, por no utilizar otra palabra, dañando los unos con los otros. Pedir mucho por nuestra iglesia, pedir mucho por nuestros sacerdotes, pedir por nuestros obispos. Y aprovecho antes, por acá, Cleber, tengo una nota que me envía una hermanita, y con mucho gusto se la vamos a hacer. Ella se le extravió sus documentos hace días. Venía de San Antonio para San Cristóbal. Dice, ella se llama, ya tengo por acá el nombre de ella, y para que si alguna persona, es Edi Emeris García Toyo. Dejó sus documentos en un carro blanco, dos puertas, venía de San Antonio a San Cristóbal, y pues espera que la persona que se consiguió su bolso, pues ahí tiene su pasaporte, sus documentos, y cosas que le interesan solamente a ella. Pues es bueno hacerle la caridad, y si sabe alguna persona que se consiguió estos documentos, Edi Emeris García Toyo, pues lo puede traer acá a Radio Natividad, o nos lo hace saber a través del WhatsApp 0416 676 0026, y pues vamos a ir hacia donde está para poderle entregar a esta hermanita que se le extraviaron sus documentos. La idea de la vida es eso, ayudarnos justamente los unos con los otros. Ahora me da y yo no digo nada. Bueno, y disfrutarnos la vida de la mejor manera. Qué bueno que escuchemos este tema que nos recuerda que la devoción de los primeros viernes, esto ya es publicidad, les recuerdo que el Sagrado Corazón de Jesús es la mejor devoción para animarnos a seguir a Cristo Jesús, que hay que incentivar a hacer los primeros viernes, y no este viernes, sino el viernes que viene arriba, es el primer viernes, y pues le queremos recordar que hay que prepararnos, y que es una devoción que en todas las iglesias, en todas las parroquias, pues se debe fomentar de la mejor manera. Escuchemos este tema hermoso que lleva por título Sagrado Corazón de Jesús, yo creo en ti, y lo disfrutamos en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, y subele volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Súbele volumen a tu fe, con René Silva. Palabra, oración y catequesis. Palabra, oración y catequesis para animarnos a seguir cada día más a Cristo Jesús. Ya que escucho ahí la voz, el tip de mi amigo y hermano sacerdote, el Padre José Lucio León Duque, párroco de la Catedral, director del Diario Católico, doy los créditos, siempre nos acompañan los tips y la presentación, el Padre José Lucio León Duque, Ana Capra, y María Ángel Cárdenas Cervita. Continuamos, hace rato, mientras sonaba este hermoso tema del Sagrado Corazón de Jesús, yo creo en ti, nos llamó la señora Miriam Rangel. Gracias señora Miriam. Bueno, vamos a colocarle mucho en oración, y yo quiero que todos ustedes, amigas, amigos, hermanas, hermanos de Radio Natividad, pues le coloquemos. Ella nos cuenta que está pasando un momento difícil de salud, y bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que la pase sanando. Y ella, por cierto, nos dejó su número de WhatsApp, para que le pasemos la oración del siervo Don Lucio. Un día esto la vamos a traer, y la vamos a colocar también aquí en el proyector, en la pantalla, mientras ustedes escuchan algunos de los temas que se transmiten, y que más tarde quienes nos van a ver, y a escuchar a través de Radio Natividad, pues ya saben que por reglas de YouTube, no se puede colocar los temas, y es una norma de YouTube, y bueno, pues aquí, como siempre, la respetamos. Le estábamos comentando referente a que, este es un tema que lo tengo hace días, no por mencionar, y siempre nos hemos invitado, se me olvidó invitar al Espíritu Santo, que es quien nos acompaña aquí todos los miércoles también, para que nos inspire, y que todo lo que digamos en este programa, sirva para que usted, hermana y hermano, se anime a seguir cada día más a Cristo Jesús. Esa palabra sola, solo, deprimida, deprimido, no puede entrar en el diccionario de un buen católico, porque si no, si usted dice que yo hago el rosario, es que yo voy a la misa, es que yo hago los primeros viernes, es que yo hago la obra santa, yo estoy en el grupo apostolado tal, pero si usted dice que se siente sola, si usted dice que se siente solo, si usted dice que está deprimida, si usted dice que está deprimido, pues honestamente no sabemos a qué iglesia está asistiendo usted, porque resulta que uno no puede decir que está solo si tenemos la compañía de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar, en el Sagrado Corazón de Jesús, de nuestra Madre, la Virgen María que intercede, que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos a los ángeles, a los arcángeles, que como lo comentamos también, la devoción a San José, la fiel creencia en el arcángel San Miguel, en el arcángel San Rafael, San Gabriel, cuando decimos que tenemos plenamente fe en todo lo que nos muestra nuestra iglesia y decir que nos sentimos solas o solos, deprimidas, deprimidos, pues en realidad no compagina con lo que estamos haciendo, todos pasamos momentos, situaciones difíciles, tristes, lamentables, podemos pasar por tribulaciones, pero no es el momento para dejarnos tomar de la mano de la oscuridad, cuando decimos que estamos solas o solos, deprimidas, deprimidos, es porque ya es un síntoma de que la oscuridad está comenzando a llevarnos de su lado y nos estamos dejando arrastrar por ella, todo lo contrario, que es tomarnos fuerte de la mano de Dios, orar, arrodillarnos, pedir perdón, pedirle perdón a Dios por tantas ofensas que cometemos contra Él, contra nuestros padres, contra nuestros hermanos en Cristo Jesús, contra nuestros hermanos de sangre, contra nuestra familia, contra el ámbito de la misma gente gente que pertenece a nuestra iglesia, y es que la oscuridad envía a sus secuaces a las eucaristías, a la misa, para ver cómo nos distrae, cómo nos entretiene, cómo nos daña la eucaristía, cómo nos apartamos de Cristo Jesús, cómo nos dejamos llevar por cosas que nada tienen que ver con Dios. Y tenía un tema, por cierto, hace poco, que trata sobre los colegios católicos, y lo decía hace rato, y lo digo de la mejor manera, cuando usted va a un colegio que no es católico, sino que es de alguna otra religión, lo primero que le exigen a usted es que tiene que ser de esa religión. Cuando alguien de otra religión viene a un colegio católico, no se le pide ni se le exige nada, pero cuando ellos están ahí, ya cursando, y se les dice, hay que rezar el rosario, entonces inmediatamente van y protestan allá a la broma de educación, o van a otro lugar a quejarse de que la libertad de culto, que por qué me le están obligando a mi niña, a mi niño, a rezar el rosario, que cómo es posible, que palabra santa, que los están llevando, que los están llevando para los primeros viernes, los domingos en la misa, los viernes, perdón, en la misa de la mañana, que les están obligando a cosas que son de nuestra iglesia católica, entonces porque ellos no quieren participar, entonces les llama la atención, entonces ahí es donde viene el padre o la madre de ese alumno a quejarse, y entonces en resumen, pues luego lo primero que les dicen al profesor es, no, pues ahí con este alumno, con el otro, con aquella, pues con ellos no, porque ellos no son de la, no son católicos, no creen en la religión católica, pero uno lo que no entiende, por qué se estudian en un colegio católico, y así sucesivamente, va esto también complementado con lo que son los grupos o los grupos que hemos creado últimamente en las iglesias, el grupo de élite, el grupo de los misioneros, el grupo X, el grupo A, no los nombro para no se sienta nadie en un momento ofendido, pero en realidad últimamente hemos creado como esa parte de que si yo estoy en una posición económica muy tal, yo tengo que pertenecer a tal grupo, si estoy en una posición económica no tan buena, pues debo pertenecer a la legión, a la tal, a tal y a otra, y así sucesivamente, lo que no logramos captar aún es que cuando hacemos eso no estamos tampoco cumpliendo con las cosas de Dios, porque nos estamos yendo por trochas o por caminos que no llevan a nada bueno, entonces si usted tiene plata se va para el grupo tal, pero si no tiene plata se va para el grupo otro, y entonces a lo que iba es que tenemos que complementar la parte de que para Dios todos somos iguales, muchos se preguntarán de qué color es la piel de Dios, Dios no nos está exigiendo, y creo que el tema también queda para más tarde el amigo más rico del mundo que el tema dice que no nos pide que si tenemos que tener dinero, o que si algo, esta es la canción número 4, pero mientras, vamos a escuchar este tema que lleva por título de qué color es la piel de Dios, para Dios todos somos iguales, para Dios todos somos del mismo color, pero para los que se preguntaban en algún momento de qué color será la piel de Dios, pues vamos a salir de la duda en este tema que lo vamos a disfrutar a continuación en Súbele Volumen a tu Fe que es Palabra, Oración y Catequesis. Carga la fe con Palabra, Oración y Catequesis. Súbele Volumen a tu Fe con René Silva. Estamos en Radio Natividad la Emisora Católica del Táchira. Les recordamos seguirnos en Instagram arroba Súbele Volumen a tu Fe. Ahí por cierto pueden conseguir la oración del siervo Don Lucio y más tarde pues lo vamos a colocar gracias a la señora Patricia y a Ana allá en Colón. En el momento que sonaba el tema de qué color es la piel de Dios, pues vía telefónica nos llamaron para para darnos su bendición y para decir que les gusta el programa y también pues les saludamos y ellas también quieren que les pasemos la oración del siervo de Dios Don Lucio. Quiero que hagamos esta bendición de la obediencia y la vamos a dedicar en este en este segmento dice lo siguiente Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y artesana de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Dios derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Dios te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que tú pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que tu Dios te da. Te confirmará Dios por pueblo santo suyo como te lo ha jurado, como guardar en los mandamientos de tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verás todos los pueblos de la tierra que el nombre de Dios es invocado sobre ti y te temerán y te hará Dios sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Dios juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Dios su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y tú no pedirás prestado. Te pondrá Dios por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra, ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles. En resumen, lo que nos dicen los mandamientos de la ley de Dios, yo soy el Señor, tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí, no tomarás el nombre del Señor en vano, santificarás el día del Señor, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Estos diez mandamientos, que es lo que a veces vemos como difícil, que difícil cumplir, es que Dios nos mandó una tarea tan difícil, es que cumplir con los diez mandamientos, eso es muy difícil, ay no, que voy a hacer yo, me voy a morir, me voy a crucificar, que hago, es muy fácil, hermana y hermano, esos diez mandamientos que a veces la oscuridad nos hace verlo como algo muy difícil, es que llegar a esa meta, eso es muy difícil, eso es tan, es que esa tarea que Dios les colocó a ustedes, no lo dice la oscuridad, es que eso es algo muy difícil, bueno, se simplifica en algo que se los voy a colocar para que nunca se le olvide, que es muy fácil, estos diez mandamientos se resumen en dos grandes mandamientos, lo conseguimos en Marcos capítulo 12 versículo 28 al 34, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y amarás al prójimo como a ti mismo, muy fácil, cumplir eso, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos nos hace ser las mejores personas del mundo, que vamos a ser perfectos, no, nadie es perfecto, solo Dios, pero que si vamos a tratar de salirnos del lodo, de todas esas cosas, de la oscuridad, de todo lo que nos quiere perturbar y que nos vamos a centrar en que si amamos a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos vamos a recibir muchas bendiciones y ese camino, ese transitar hacia Cristo Jesús pues se va a manejar de la mejor manera. Por eso, recordando que en Radio Natividad todos los días es Navidad, quiero que disfrutemos este tema para que nos animemos a cambiarle el chit a la vida. Hay que, a veces, el día del padre, solo junio, el día de la madre, solo mayo, el día del niño, solo julio, el día que recordamos que nació nuestro Señor Jesucristo, solo 24 o 25 de diciembre y resulta que todos los días hay que recordar que Cristo Jesús está con cada uno de nosotros. Por eso, quiero que disfrutemos este tema que lleva por título A Belén Pastores y lo disfrutamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira y sube la volumen de tu fe que es palabra, oración y catequesis. Disfrutemos este tema y alegres en su casa, llénela de alegría, de entusiasmo, de fe. Está pasando momentos difíciles y que comiencen a adornar ya, dice por acá Cleiber, claro que sí, ¿por qué no comenzar a adornar desde ya? Adornar el corazón, adornar el alma, adornar la vida. A Belén Pastores y lo disfrutamos en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Los niños también formamos parte de Radio Natividad y sube la volumen a tu fe. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, sube la volumen a tu fe que es palabra, palabra, oración y catequesis. Ahora sí, para escucharme, ahora sí, ahora sí tengo el retorno. Estamos aquí disfrutando la vida, animados, siempre cuando hacemos algún servicio para Cristo Jesús, pero hay que hacerlo de la mejor manera, no podemos llegar amargados, traer nuestros problemas, colgar una cara de aburrimiento, porque ahí sí está como mala la película. Y lo decía hace rato que pese a cualquier momento difícil que estemos viviendo o situación animarnos, tener absoluta fe y aprovechamos este momento, por cierto, para pedir por todos nuestros hermanos que están en los hospitales, en las clínicas, dispensarios, medicaturas, quienes están en sus casas guardando reposo por alguna enfermedad, que sepan que Cristo Jesús está ahí y este mensaje no lo estoy diciendo yo, lo dice el Espíritu Santo, que es quien viene todos los miércoles y hace sube el volumen a tu fe. Me inspira en cada una de las cosas que aquí decimos. Hay que estar animados y hay que estar animados y hay que tener tener absoluta fe de que todas las cosas nos van a salir de la mejor manera. Hoy, por cierto, tengo unas notas especiales por acá que las quería compartir con todas y todos ustedes y es justamente nos las dice, nos las deja como enseñanza el Papa Francisco. Ya les voy a decir de qué tiene que ver. Tenía por acá todo lo que nos indica nuestra Iglesia Católica. Aquí tengo nuevo pedido del Papa visitemos los santuarios de Guadalupe, Lourdes y Fátima. El Papa Francisco exhortó a visitar los santuarios marianos de Guadalupe, Lourdes y Fátima llamándolos Oasis de Consuelo y Misericordia donde la fe se expresa en la lengua materna. Esta invitación fue expresada por el Santo Padre en la audiencia de hoy miércoles 23 de agosto en el Aula Pablo VI. La historia de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe ilustra cómo la fe arraiga en la cultura y lengua materna según el mensaje predicado por el Papa Francisco. Él invita a visitar los santuarios marianos en México, Francia y Portugal. En México al igual que en Lourdes y Fátima María desapareció a una persona humilde y sencilla, un indio llamado Juan Diego llevando así su mensaje a todo el pueblo fiel de Dios. De esta manera sigue el camino de la inculturación afirmó el Papa Francisco en su saludo en español. Esa es una noticia reciente que hoy nos las indica el Papa el Papa Francisco y tengo una nota especial porque hoy celebramos el día de Santa Rosa de Lima. Muchos se preguntarán ¿Pero quién es Santa Rosa de Lima? ¿Quién fue? ¿Cómo fue? Cuéntenos la historia porque muchas veces seguimos pero no sabemos por qué le seguimos o quiénes son o a dónde van y por eso cuando alguien viene y nos coloca ideas de nuestros santos pues nos quedamos ahí como que ¿verdad? entonces les voy a contar la historia de Santa Rosa de Lima cada 23 de agosto la iglesia católica celebra de manera universal a Santa Rosa de Lima de 1586 a 1617 patrona de Perú América y Filipinas en Perú su país natal el día destinado para celebrarles el 30 de agosto es decir una semana después y su celebración tiene rango de fiesta litúrgica día de precepto o de guardar es feriado civil y religioso Santa Rosa primera santa de América solía decir está la parte que más me encanta de todo esto lo que dice Santa Rosa Santa Rosa de Lima dice cuando servimos a los pobres y a los enfermos servimos a Jesús escuchémoslo bien mi estimado Cleiber lo que dice Santa Rosa de Lima lo que dice cuando servimos a los pobres y Mariana escuchemos esto de Santa Rosa de Lima sabían o conocían de Santa Rosa de Lima no mucha gente dice con qué se come eso hoy en día especialmente nuestros jóvenes pero ya explicaba la historia de Santa Rosa de Lima y la parte importante que ella dice cuando servimos a los pobres y a los enfermos servimos a Jesús sirvamos al hermano que está en necesidad vamos a continuar con su volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis y que va compaginado para los que están escuchando en vivo de lo que nos pide Dios Dios no nos pide que tenemos que ser ricos que tenemos que ser don que tenemos que tener no sé cuántos títulos Dios lo que nos pide simplemente es lo que hablamos hace rato que le amemos a él por sobre todas las cosas y que amemos al prójimo como a nosotros mismos escuchamos el amigo más rico del mundo aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira y súbele volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis la fe mueve montañas súbele volumen a tu fe con René Silva palabra oración y catequesis claro que sí la fe mueve montañas si tenemos fe le vamos a decir a la montaña que se mueva y la montaña se moverá usted sabe Cleiber que nos pide nuestro Señor Jesucristo que tengamos de fe usted pensará en un momento que es que la oscuridad nos hace ver que por ejemplo los mandamientos diez mandamientos diez pero qué difícil esos son muchos por qué nos mandó diez se resumen en esos dos amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo si usted ama a Dios y si usted ama al prójimo se tiene que quitar porque el que ama a Dios ama a Dios no anda creyendo en horóscopos en brujerías hechicerías supersticiones en cosas malas y el que ama al prójimo pues no le hace daño a nadie no le roba no le quita no le hace daño un hombre que ama a su esposa no le es infiel una mujer que ama a su esposo no le es infiel un trabajador honesto no se lleva algo de donde trabaja y así sucesivamente o sea amar a Dios y amar al prójimo muy fácil la película de lo que hablaba la fe de repente uno pensará uy es que Dios me pidió que tenga una montaña de fe y sabe que es lo que nos pide Dios de fe una semilla de mostaza y usted sabe que grande es una semilla de mostaza no lo sabe bueno hoy lo está aprendiendo la idea es eso todos los días aprendemos algo nuevo de Cristo Jesús y yo sé que muchos de los que están allá a través de la radio igual a veces tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos bañe de sabiduría de enseñanza y es que cada día aprendemos más el que diga no es que yo me las sé todas porque es que yo soy no primero está cayendo en un error y quiere decir que no está haciendo un buen testimonio uno tiene que ser humilde y decir de la persona que viene y le dice mire que opina si lee hoy Mateo capítulo 23 versículo 37 sabe donde está o no bueno le invito para que cuando pueda vaya para la casa de oración Virgen María Jerusalén que está aquí detrás mío también para Mariana que está allá Mateo capítulo 23 versículo 37 qué quiere decir y lo tenemos allá que es la parte principal de la del altar de radio de la casa de oración Virgen María Jerusalén Mateo capítulo 23 versículo 37 dice se lo digo y yo los cuidaré como la gallina cuida sus pollitos usted algunas en su vida ha tenido gallinas su abuelita su mamá en su casa alguien no usted si tiene bueno usted sabe qué pasa Mariana cuando usted va a molestar a una gallina que tiene sus pollitos qué ocurre lo picotea y lo picotea y lo persigue bueno ahí está lo que por eso que no tenemos que tener miedo y vuelvo a repetir lo que he dicho aquí en este micrófono de radio en actividad la emisora católica del Táchira 545.285.000 10 veces que a veces la gente comienza es que yo vi que pasó una avioneta y lanzó unas un humo unas cosas y no sé qué más yo le digo pero si estamos en la patria del santísimo sacramento del altar si creemos en Cristo Jesús cuando usted ve algo malo usted dice baño con la sangre de Cristo baño con la sangre de Cristo cualquier cosa mala cuando usted se levante en la madrugada 345 la mañana baño con la sangre de Cristo bendito y alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar y cualquier cosa que se esté haciendo mala en este momento sobre mi querida patria de Venezuela sobre el mundo sobre cualquier persona que eso quede borrado quede sin valor y lo podemos lograr pero es que nos falta tener la fe entonces es lo que iba la semilla de mostaza Cleiber es la mitad de un grano de arroz imagínese tan poquitico que nos pide Dios tengan fe al menos como un granito de mostaza y un granito de mostaza es la mitad de un arroz de un granito de arroz tan poquito que se nos pide pero es que a nosotros todo nos parece difícil pero nos parece porque es que nos dejamos influenciar por la oscuridad que nos dice ay ay yo los considero a ustedes es que ese Dios que ustedes tienen les colocó unas cosas tan difíciles ay esos mandamientos imagínese eso es mucho y nosotros en realidad ay verdad si no y resulta que nos estamos dejando llevar nos dejamos nos estamos dejando arrastrar por la oscuridad y simplemente resúmalos en dos amar a Dios por sobre todas las cosas amar al prójimo si usted ama a Dios usted no cree en horóscopo no cree en hechicería no cree en esas cosas malas tabaco en brujería ni nada por el estilo y si usted ama al prójimo no le hace daño al prójimo y el prójimo quien es el prójimo somos todos yo no le puedo hacer daño a usted si yo amo a Dios y digo de no hacerle daño al prójimo pues no le hago daño a mis padres a mis hijos al que está allá al prójimo quien es el prójimo el prójimo somos todos todos los que tenemos a nuestro alrededor entonces ve como es fácil la película y a veces la oscuridad nos hace ver que es complicado que es difícil y mantenernos en oración por eso nuestro Señor Jesucristo cuando encontró a los apóstoles durmiendo le dijo no pero los dejo un ratito y se echan es a dormir y eso es lo que ocurre en nuestras vidas la gente dirá pues sí tenemos que tener el horario de descanso pero es que nos echamos a dormir porque es plenos días y estamos dormidos en lugar de estar orando o agarrar ya ni siquiera damos la bendición a los alimentos ya nos sentamos a comer y eso es y resulta que no somos capaces de ey 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 un momentico antes de disfrutar estos alimentos primero démosles gracias a Dios gracias Señor por este alimento que has colocado y sobre todo siempre pedir que a nadie le falte que comer porque hoy en día mucha gente pasa hambre hoy en día mucha gente pasa necesidad entonces decirle Señor yo tengo la bendición de estar aquí comiendo tengo este plato de comida gracias Señor pero hay mucha gente allá afuera que en esta hora 15 para las 6 no han podido almorzar todavía si 15 para las 6 10 para las 6 ah bueno en el reloj de radio natividad de la computadora de radio natividad 10 para las 6 entonces hay que pedir por tanta gente que está allá y que no ha podido todavía almorzar que no sabe que va a cenar y así sucesivamente de eso se trata le decía hace rato sobre saqueo que para que lo aprendamos hoy mi estimado lo conseguimos en el capítulo 19 lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor Jesús convierte al pecador saqueo Jesús entró en jericot y comenzó a atravesar la ciudad allí vivía un hombre rico llamado saqueo jefe de los que cobraban impuestos este quería conocer a Jesús pero no conseguía verlo porque había mucha gente y saqueo era pequeño de estatura por eso corrió delante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol por donde Jesús tenía que pasar cuando Jesús pasaba por allí miró hacia arriba y le dijo saqueo baja enseguida porque hoy tengo que hospedarme en tu casa saqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús al ver esto todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador saqueo se levantó entonces y le dijo al señor mira señor voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo y si le he robado algo a alguien le devolveré cuatro veces más Jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa porque este hombre también es descendiente de Abraham pues el hijo del hombre ha venido a buscar pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido palabra del señor gloria a ti señor Jesús que quiere decir este este evangelio bueno podemos simplificar varias cosas de lo que ocurre todos somos saqueo todos en algún momento hemos cometido errores y hay veces gente que se queda con el error que yo cometí un error es que cuando yo estuve casada yo falté o el hombre o yo una vez llegué y agarré me conseguí por allá una cosa llegué me la llevé me la robé y se comienzan a torturar toda la vida y se comienzan a creer que que es que Dios está pidiendo perfección de nosotros él sí nos pide arrepentimiento nos pide conversión pero vuelvo a lo que quería decirles que todos somos saqueo todos hemos cometido algún error en nuestras vidas y que lo que quiere justamente Dios con este evangelio con esta enseñanza de saqueo que que esa hambre que esa sed de saqueo por conocer quién será ese Jesús y es que yo escucho tanto de él y a veces nosotros en la vida se nos habla de Jesús pero nosotros ni pendiente ni curiosidad ni ganas ni deseos ni siquiera de recibirlo en la eucaristía en la comunión no nos animamos a prepararnos para la eucaristía y llega el momento de la misa y vamos pero nunca voy a prepararme porque hoy quiero que Cristo Jesús entre en mí ni recibirlo a través de la eucaristía a través del santísimo sacramento del altar a través de la hostia consagrada y saqueo si mostró su interés en conocerlo era un hombre pecador recaudador de impuestos le quitaba a usted todo lo que tenía le prestaba 10 y por esos 10 le quitaba su casa su carro y todo lo que usted tenía y resulta que llegó el momento de la conversión se arrepintió y no faltó como siempre que es lo que ocurre también hoy en el momento de la vida o de nuestras iglesias llega usted a quererle servir a Dios y no va a faltar el que lo señale ah pero él yo lo vi antes en una discoteca ah pero yo lo vi una vez en no sé qué más y así sucesivamente que quiso decir saqueo yo me quiero convertir yo quiero entregarme a Cristo Jesús y cuando le señalaron a saqueo porque criticaron a nuestro Señor Jesucristo como es posible que usted se se junte con un pecador con un recaudador de impuestos con una persona mala él dijo y justamente en la palabra yo no he venido a curar a los sanos sino a los enfermos y todos todos me incluyo todos y a veces nos da pena ay no es que yo soy no todos somos pecadores pero lo importante es ser como saqueo el arrepentimiento si yo era un hombre malo yo era una mujer mala yo no tenía temor de Dios pero yo quiero seguir contracorriente detrás de Cristo Jesús yo quiero decirle Señor tú eres el alfa el omega el principio y el fin y aquí saqueo nos deja una experiencia muy bonita dice la mitad de lo mío lo voy a repartir entre los pobres y al que le he quitado ah que le quité 40 le voy a dar 300 400 conforme o no imagínese uy me quitó 10 y me dio 200 pues hay un para nunca más volver a decir es que usted fue el que me quitó usted fue el que me me robó o así sucesivamente porque siempre vivimos también con esa parte de que no perdonamos o sea perdono pero no olvido o sea yo lo perdono pero nunca se me va a olvidar aquel programa aquel que no sé qué más ah ahí lo tengo en cuenta no o sea estamos haciendo las cosas mal entonces hermanas y hermanos este acercamiento con Cristo Jesús nos tiene que servir para en realidad transformarnos en verdaderos hijos de Cristo Jesús que cometemos errores nos tenemos que limpiar y continuar contra corriente no vamos a equivocar en cualquier momento algo la oscuridad nos va a hacer ver que somos pecadores que somos malos que no podemos asistir a la misa que tenemos que irnos con él porque él sí él sí nos va a recibir claro a él le interesa que no haya arrepentimiento que no haya gente buena que todo sea malo que 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 el mundo siga como va y es que últimamente viene una parte que a todo lo malo le estamos llamando bueno y a lo bueno le estamos llamando malo y eso pues es un error muy grande muy grave que está ocurriendo en nuestras vidas hoy en día ya también respetando ¿no? y no entiendo porque a veces en las escuelas de que bien claro en la palabra de Dios Dios dijo que hizo al hombre y a la mujer para que se unieran hoy en día estamos transformando todo y queremos hacerlo ver como normal hombre con hombre mujer con mujer y resulta que la palabra de Cristo Jesús es la es la que manda es la guía él es la Torah es la Biblia la que nos dice lo que Cristo Jesús quiere de cada uno de nosotros entonces tenemos que ok respetar respetar a las personas pero no es que nosotros tenemos que ser partícipes o fomentar o incrementar que esto se vuelva un libertinaje que se vuelva un Sodoma y Gomorra donde todo mundo los hermanos con las hermanas los papás con las hijas bueno Somorra llegó al límite del pecado rebosó la copa y todos sabemos lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra ya prácticamente estamos llegando al final del programa por la tarde de hoy esperamos que les haya agradado el programa ya más tarde le pasaré a las personas que nos pidieron que oráramos por ellos que les incluyéramos que les pasemos la oración del siervo Lucio pues lo vamos a hacer con mucho gusto y recuerde que nos puede seguir en la cuenta arroba sube el volumen a tu fe para mensajería de texto y de whatsapp 0416 676 0026 por ahí nos indica quiero la oración del siervo don Lucio o algo que considere que le podemos facilitar y con mucho gusto que esté en nuestro alcance pues lo vamos a hacer de eso se trata yo quiero que me llegue la palabra del día pues todo eso forma parte de acrecentar el reino de Dios esa fue la tarea que Dios dijo vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio pero si tú utiliza el teléfono es solamente para chismear para pasar cosas obscenas para chistes groseros para cosas tal pero de Dios nada que ver pues estamos perdiendo el tiempo bajo la bendición del Dios Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén presentamos Súbele Volumen a tu Fe que es presentado y patrocinado por el Santísimo Sacramento del Altar el Sagrado Corazón de Jesús la Virgen María en todas sus advocaciones San José San Miguel Arcángel San Gabriel y como siempre que llamamos al Espíritu Santo y esperamos que usted haya sentido hoy que el Espíritu Santo a través de Radio Natividad entró hoy a su casa y que también le llegó a su mente y a su corazón para decir tengo que cambiar tengo que transformarme tengo que ser mejor no para el hombre ay que yo quiero ser bien para que me vea Cleiber no no es para que me vea Cleiber es para Cristo Jesús porque no podemos hacer las cosas para 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 el hombre sino tienen que ser para Dios Cleiber el día que usted quiera haga las cosas para Dios no las haga para el hombre para que me vea don fulano doña fulana el tal el otro tengo que ser cada día mejor entregarme más en mi trabajo hacer las cosas bien pero esto es para el que está para el que todo lo puede para yo soy ¿sabe quién es yo soy? no bueno tengo que darle catequesis que un día clase de catequesis ahí tengo que ya canotar en mi agenda para yo soy bueno por cierto el 21 este mes el 21 hoy estamos a 23 el 21 celebramos el día del catequista le quiero enviar un saludo abrazos a todos los catequistas de nuestras dioses y de San Cristóbal y del mundo entero porque más tarde este mensaje usted lo va a poder ver en cualquier lugar del mundo a través de YouTube subele volumen a tu fe y para todos los catequistas que a veces también se van sin desayuno sin comer sin palpasaje a pie llegan a su parroquia dan la catequesis de la mejor manera y la catequesis es fomentar el aprendizaje de Dios en los niños y también en los adultos muchas personas que no han podido que no pudieron de niño recibir la catequesis pues también ese es el papel del catequista todos tenemos que convertirnos en catequistas usted puede ser un catequista ahí donde está mi estimado Cleiber bueno nos despedimos entonces me acompañó la parte técnica Cleiber Ramírez por ahí estuvo Damian Mariana y quienes habla aquí René Silva certificado de locutor 33.819 servidor para Cristo Jesús en los TIS y presentación Ana Capra el padre José Lucio León Duque y María Ángel Servita Cárdenas bendiciones para todos y recuerde súbele volumen a tu fe